ha habido un antes y un después respecto a la manera en que se aborda el marketing gracias al marketing porque principalmente por dos conceptos por la capacidad de gestionar de forma masiva toda la información de la que ahora disponemos y por otro lado por el hecho de ser capaz de integrar muchas herramientas que ahora nos permiten hacer infinidad de tareas y acciones que antes de la llegada del martech se hacían de forma artesanal e incluso manual eso no significa que lo que está hecho deje de servir pero indudablemente hemos ganado en agilidad y en escalabilidad yo creo que no debemos agobiarnos por el hecho de que la tecnología avance rápidamente y nuestro deseo de estar al día en cuanto a conocimientos porque la tecnología avanza rápido siempre lo ha hecho y continuará haciéndolo y todo lo hecho antes de la llegada de nuevas tecnologías sigue teniendo validez es decir el marketing tradicional debemos contemplarlo como nuestro fondo de armario las técnicas que utilizábamos para gestionar de forma personalizada a nuestros clientes las metodologías o tecnologías que empleábamos para hacer una gestión de campañas en distintos medios y canales todo eso sigue teniendo validez sin embargo indudablemente debemos tener siempre un ojo en esas nuevas tecnologías que van llegando gota a gota al mercado y debemos abrazarlas porque afortunadamente eso nos permitirá dirigirnos a esos clientes que están tanto en el ámbito analógico como digital con un gestor de campañas que se conecte a herramientas de analítica web como las que facilita por ejemplo google y además engancharnos a un gestor de contenidos para personalizar los contenidos en nuestro site como puedan ser las producciones de mes y todo eso ha llegado en los últimos tiempos seguirán llegando nuevas versiones y evoluciones pero dicho esto el fondo de armario debemos mantenerlo